...nosotros y ahora con Luis Majul que se incorpora con Esteban Trebuch. Qué interesante lo que venían conversando Pablo con Eduardo y con lo que viene diciendo ya Esteban hace un tiempo y hoy lo dijo Eduardo, no le llamemos más curas villeros empecemos a llamarlos por su nombre correspondiente, correcto curas kirchneristas o curas militantes kirchneristas. Son más kirchneristas que el relato. Sí, tienen una corriente ideológica que los une plenamente. De los curas, de la teoría del tercer mundo, los tercermundistas. Estaba repasando una nota de la querida Laura Di Marco, espectacular. La teoría de los curas por la liberación, los tercermundistas. La teología de la liberación. Gustavo Carrara, que no necesariamente él no se autorreconoce como kirchnerista ni siquiera peronista. No. Pero es el primer... El que pidió disculpas abstractas, digamos. Y esas disculpas, las que mostramos nosotros en el comunicado de viernes. El de la patria no se ve. Que una señora me dijo. Claro. Sí. Por eso. Una disculpa si alguien se sintió ofendido. Esa disculpa indirecta y no plena. Pido disculpas y asumo mi responsabilidad. Porque como dijo Monseñor García Cuerva, una misa, una misa es para unir, no para sectorizar. Sí. No es para agradar a una facción. No se hacen misas delivery. Y encima, cuando lo escuché a García Cuerva, que dice, bueno, lo trató de perdonar diciendo que había sido la culpa de una señora, o no lo mencionó así, quien lo dice es Carrara. Él había dicho sobre todo cuando toman, se abusan de la ingenuidad. No lo dijo así, pero es lo que quiere dar a conocer. A ver, perdón, se abrió la iglesia para Pablo Moyano y su gente. No es que el cura se trasladó a una sede de camioneros donde jugaba de visitante y le armaron una misa, o en todo caso, en medio de la misa, le armaron un acto político. No, le armaron un acto político en su casa. ¿No? Sí, claro. Ahí está. Ese es el comunicado. ¿Esto fue el viernes cuando estábamos acá? Este es el comunicado. Mirá, nosotros dimos a conocer en el pase con Eduardo, el viernes, y a los 50 minutos, a la hora, mientras estábamos haciendo el programa, ¿te acordás? Acá. Llegó este comunicado. O sea, una hora. ¿Cómo habrá sido, imaginate, Luis, cómo habrá sido la repercusión que generó internamente en la iglesia para que Carrara tenga que sacar este comunicado? Y vos le... ¿Qué dijiste recién? ¿Mentiroso dijiste? Esto es uno de los mentirosos, sí. Monseñor Ojeda es uno de los jefes de la oposición. ¡Epa! Pero es un dato, es uno jefe de la oposición. Dos. Gran parte de los curas acá quieren sacar a mi ley. Es también un dato, es una realidad. Y tres, lo dijo alguna vez Grabois, o esto sería el tema central. Están hablando de Guita también. Y digamos las cosas como son. Bien lo contó Lugasullo ayer en tu programa, Luisito Querido, cuando mostraba cómo millones y millones de pesos iban a un cura, el padre Tano, íntimo amigo de Máximo Kirchner, íntimo de Grabois, recibía millones y millones de pesos. Nadie sabe dónde está esa guita. Están hablando acá también de plata, de guita. Lo dijo Grabois alguna vez. Esto lo hacemos por guita. El padre Tano, que forma parte de toda esta lógica de los curas K, que quieren sacar a Javier Milei, antes de la asunción del presidente de la Nación, le dijo a Sandra Petovelo, señora, usted va a ser la ministra de Capital Humano, ¿no? Sí, le respondió yo. Ah, quédese con el FISU, por favor. Querían quedarse con la guita. Esto está en el fondo de la cuestión. Esta es la discusión verdadera. ¿Sabés cuánto recibió, según la información de Luis Gazulla ayer en la cornisa, la gente de Grabois, en nombre del FISU, o en el contexto del FISU, 2.500 millones de pesos. No un vueltito, ¿eh? 2.500 millones de pesos de esa época. De esa época. A ver, ¿quién es el padre Tano? El padre Tano es el cura villero más cercano al Papa Francisco. Levantó un barrio con el nombre de Francisco, Jorge Bergoglio. Ahí lo tenía, ahí lo tenía el laburante. En Isidro Casanova. Sí, en La Matanza. Recién la lo creó. Sí, me lo contaba. Sí, Puerta de Hierro se llama eso, básicamente. El lugar es Puerta de Hierro, es un lugar en Bajo. La obra es importante. Lo decía Lalo Creus. Lalo no es kirchnerista. La obra es importante. La obra es importante con plata del Estado. El tema es que está bien con Máximo. Hay otra foto con Espinosa. Padre Pepe. Es decir, para recibir esos fondos tenés que agradarle, coquetear, vincularte, estar al lado o... Compartir. Compartir, militar. Compartir los fondos, digo. Muchos verbos pueden ser utilizados, habrá que ver, que lo determine si se está yendo a fondo, que perfectamente lo determine. Bueno, lo que pasa, si no me equivoco, el que está al lado de... Oliveira. Oliveira, ¿no? Oliveira. Odevedia. Odevedia. No, no. Oliveira. No, el que está al lado está Máximo. Ahí está el padre Paco. El padre Pepe. Carrara. Y es Carrara. 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 Con suéter. Es Carrara. Es Carrara. Es que está en el centro de suétero oscuro, es Carrara. A ver, hay... Acá hay intereses. Acá hay intereses. Hay dinero por medio. No tengamos miedo de decir... Yo no tengo miedo de decirlo. Hay intereses... No, no por Boni. No, no. Hay interés en juego. Hay mucha plata por medio. Después vamos a contar quién es quién. Nicolás Angelotti. El padre Etano es Nicolás Angelotti. Y en el corazón del barrio del padre Etano, en la calle Asamblea 5050, se registró la cooperativa Diego Armando Maradona. Una de las grandes ganadoras del FISU. No solo Grabois. Solo la cooperativa Diego Armando Maradona recibió 2.500 millones de pesos. El correo personal de la cooperativa Diego Armando Maradona es el del EMT Argentina. Y organizan un torneo de fútbol que se llama EMT Argentina. Grabois. Movimiento de los Trabajadores Desocupados. Incluido. Movimiento de los Trabajadores Incluido. ¿Sabés qué me da mucha pena a mí, Luis? Me da mucha pena porque se me viene a la imagen una... Me da pena tanta gente, miles de personas que contribuyen, que nos están viendo en este momento y contribuyen con su tiempo, con su dedicación, con su amor. A la campaña nacional de Cáritas, por ejemplo. Que creo que debería no mancharse. Porque el otro día, jovencitas, con las alcancías en los semáforos, mujeres más grandes, hay una movilización enorme para ayudar. Entonces, yo digo, la iglesia debería estar muy preocupada, pero muy preocupada, porque se pudiera separar una cosa de la otra. Y además... Pero si es que se puede separar. Y que sea transparente. Que sea indispensable separar. Pero hay otra cosa, perdóname, Pablo, me parece central. Muchos de estos curas tienen que explicar también, porque la Constitución Nacional, en su artículo 2, dice, el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano. Quiere decir, todos los argentinos, en virtud de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, sostenemos el culto. Sostener significa solventar económicamente, incluso quienes no lo practican. Entonces, deben ser mucho más respetuosos, doblemente respetuosos deben ser. Por el esfuerzo de todos los argentinos y por todas las personas que son católicas. Si estos curas quieren manifestarse en contra de mi ley, que agarren un bombo, vayan a la esquina de la casa y lo hagan, pero no dentro de la iglesia, porque la iglesia no es de ellos. Pero jamás lo tiene prohibido, el derecho canónico tiene prohibido. Lo dijo Armesto. Lo dijo Armesto. Lo dijo Armesto. Separación iglesia-estado, como dijo Luino Aresio. Porque si no terminamos nosotros bancando, no solamente a la iglesia, estemos de acuerdo o no, con los preceptos de muchas iglesias. ¿Cuál es la autoridad moral de un cura kirchnerista a la hora de decir que trata de unir a los argentinos? Y los atorrantes estos, como Grabois y otros, que no usen a la iglesia, para bancar sus presuntos chanchullos. Lo que pasa es que estamos en la discusión del huevo y la gallina. Pará, estamos en la discusión del huevo y la gallina. El Papa lo banca, digámoslo como usamos las cosas. El Papa lo banca. ¿Se dejan usar o quién usa quién, diría? ¿Quién usa quién? La primera vez, yo te voy a decir, cuando yo escuché y vi al Papa recibir una vez a Milagro Sala, pero después una vez recibió, cuatro veces a Cristina, a los chicos de la cámpora con la camiseta, la semana pasada con la bandera de Aerolíneas. A Kicillof, bueno, se deja usar demasiado. Yo calculo, si voy a la Santa Sede y le pido una audiencia al Papa, no sé si me van a dejar entrar con la bandera de Estudiantes de la Plata. Salvo que lo autorice el Papa. No, no, de verdad lo estoy diciendo. Salvo que lo autorice el Papa. El Papa autorizó que los gremialistas de Aerolíneas Argentinas ingresaran con la bandera de Aerolíneas Argentinas. Nada, nada está librado. Y se sacó la foto. ¿Qué quiero decir? Conversábamos con... El Papa avala todo esto. La Iglesia es la monarquía viviente y vigente que más sabe de simbología política. Claro, perfecto. Que estudia cada movimiento. Nada es improvisado en la cultura escenográfica de la Iglesia. Y sus protagonistas, sus autoridades máximas, mucho menos, pueden ser improvisadas en esto. Saben todo y juegan todo. Entonces, vamos a esto que nosotros mostramos ayer. Ya dijimos, ¿no? El movimiento de trabajadores desocupados, que responde a Garoy. En esa dirección, tal como registró la cornisa en Asamblea 50-50, nadie conoce a la cooperativa que lleva el nombre del astro del fútbol. Diego Armando Maradona. Está registrado el hogar de Cristo, María Teresa y la Fundación Locos Bajitos, etcétera, etcétera. Los que van a ver ahora es Gazulla preguntando puerta a puerta si no saben dónde está, porque ahí estaba la dirección, la cooperativa Diego Armando Maradona, porque se le asignó plata y la sede no está abierta, no funciona. ¿Qué es la cooperativa Diego Armando Maradona? Cooperativa Diego Armando Maradona. Ah, no, no sé dónde. Asamblea 50-50, la calle. ¿La cooperativa Maradona te suena? Ni idea. No, ni idea. ¿Esto es del padre Tano? ¿Esto también es del padre Tano? ¿No? Pero este es un hogar. Es un hogar. Sí, estaba buscando a la cooperativa Diego Armando Maradona. ¿Eh? La cooperativa Diego Armando Maradona. ¿La cooperativa Diego Armando Maradona? Figura 50-50. Sí, acá es, pero no es cooperativa, acá es un hogar. Sí, por eso me llamaba la atención, pero figura cooperativa, en el registro figura cooperativa. Diego Armando Maradona, asamblea 50-50. Presidente Juan Manuel Petito Tevez, ¿lo conocés? No. Bueno, este es un hogar, hogar de Cristo, que depende del padre Tano. El padre Tano es la persona fuerte acá, en Puerta de Hierro, en Isidro Casanova, partido de La Matanza. Es el amigo de Grabois, el amigo de Máximo Kirchner y el amigo de Fernando Espinoza. Bueno, en un hogar figura la cooperativa Diego Armando Maradona, que recibió más de 11 obras del Fondo de Integración Socio-Urbana por más de 2.000 millones de pesos y construyó en Jujuy, en Córdoba y en un montón de otros lugares como La Matanza. Esto es crucial que la iglesia deslinde responsabilidades, aclare, reitero, por todo el trabajo social que está haciendo y que pide involucramiento de muchísimos fieles y no fieles. Pablo. Es imprescindible que lo haga. Déjame que te diga. Que separe la paja del trigo. Claro. ¿Dónde pone la sede? ¿Dónde pone la dirección en el registro? En La Matanza. ¿Sabés dónde hace obras? En Córdoba y en Jujuy. ¿Sabés a qué me hizo acordar? Esto lo conversamos hoy con Esteban. A Lázaro Báez, que tenía una máquina vial para hacer todo y aparecía firmando el certificado de obra en todo el país y no llegaban nunca y no las terminaban nunca y cobraban antes, querido Esteban. Sí, acá hay un tema que me parece brutal. El Papa está preocupado por el hambre en Argentina y en el mundo y me parece que es así y es algo absolutamente loable, que así sea su compromiso y demás. ¿Cómo puede ser que a esta altura del partido, su santidad, habiendo recibido incluso documentación, entiendo que es muy importante lo que sucede en Argentina? ¿Que él pidió? Eso no lo tengo claro, pero vamos a suponer que él pidió, sé que recibió documentación, no haya dicho absolutamente nada de toda la gente que se ha beneficiado con el negocio del hambre. En Argentina se estableció un negocio con el hambre y el Papa lo sabe. Su santidad, ¿cómo no hizo ningún tipo de comentario al respecto durante todos estos seis meses? ¿Estará esperando el momento? ¿Por qué recibió más de una hora y diez la semana pasada a Axel Kicillof? No hablaron nada de este tema. A mí me llama poderosamente la atención, lo digo como católico, ¿sí? Y un poco también me defraudo a su tardanza, ¿sí? Su falta de celeridad para expresarse por un tema tan angustiante en Argentina. Bueno, van a ver ahora, Pablo, Esteban, ya llegó, anunciamos que llegó Demian Reidel, una figura muy, muy importante. Estuvo con el presidente durante este fin de semana en el G7. Es el presidente del Consejo de Asesores Económicos y es una de las personas que más sabe inteligencia artificial y las inversiones que podía recibir eventualmente Argentina para esto. Pero cierro esto. Lo que van a ver ahora es que la suya llama al presidente de la cooperativa, Diego Armando Maradona, ¿no? La mano de Dios le pusieron, Diego Armando Maradona. El señor se llama Juan Manuel Petito Tevez. Yo quiero que les presten atención a dos cosas de este excelente documento. La primera, habla con una prepotencia y una soberbia similar a la de Grabois. Y la segunda, en un momento, no sé si es este corte, le dice a Gazulla, ¿qué me estás poniendo caras? ¿Qué carita pusiste? Y dice, pero perdón, si estamos hablando por teléfono, no estamos hablando por el Feinstein o... Bueno, mirá. Hola. Hola, Juan Manuel. ¿Quién habla? Luis Gazulla, del programa La Corniza. Sabés que yo fui a Asamblea 5050 y nadie conocía a la cooperativa. No la encontramos por ningún lado. Ajá. Bien. ¿Y? ¿Y dónde está la cooperativa? ¿Está ahí? Trabajando. Porque la cooperativa hizo una serie de obras hace algunos años cerca del barrio. Y el padre, el cura, que armó ese lugar, como habrás visto, hay muchas obras en esa zona. Enorme. Entonces el padre trabajó con varias cooperativas. En su momento, cuando nosotros empezamos a trabajar con el padre para ayudarlo a construir todo eso que estaba construyendo, el padre nos pidió que pongamos el domicilio en la zona porque uno de los programas que requería las obras que se iban a realizar precisaba de que las cooperativas que la realicen tengan el domicilio en la zona. Nosotros somos todos los vecinos y trabajadores de La Matanza. ¿Cómo hacías para participar, siendo de La Matanza, en lugares como, no sé, Córdoba o Jujuy? No sé cuál es el problema. Mirá, hay un informe de un organismo de control, de la CIGEN, que le llama la atención que el FISU otorgaba obras y que según el estatuto del FISU eran obras para los vecinos de trabajadores de esos lugares donde se hacían las obras. Por eso le llamó la atención y por eso conocí, porque la verdad que no la conocía, a la cooperativa Diego Armando Maradona, que no te voy a preguntar por qué se llama. Yo estoy diciendo, eran obras de trabajadores donde se hacían las obras. Entonces, ¿por qué vos pensás, eran obras para trabajadores y para vecinos donde se hacían las obras? Porque vos no pensás que las obras que se hicieron en Jujuy, por ejemplo, que es la que me nombrás, no son para los vecinos y hechos por trabajadores de la zona. No entiendo. ¿Y por qué no elegís una cooperativa de Jujuy y no una cooperativa de La Matanza y centralizás? Pero eso es una decisión nuestra, no es una decisión ni tuya ni de la CIGEN. Nosotros aportamos nuestra cooperativa en el marco de un movimiento. ¿Cuál es el movimiento? El movimiento de trabajadores excluidos. El movimiento de trabajadores excluidos. Ah, el de Juan Grabois. Exacto. ¿Cuál es el problema? No entiendo. No, 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 ninguno, te pregunto, simplemente... No, no, porque estás haciendo algún gesto, no te veo, pero estoy escuchando que haces algún gesto. El problema de la plata no es de él, es muy simple esto. El problema de la plata no es de él, es de todos los argentinos. Como es de todos los argentinos, hay que hacer preguntas y se requieren respuestas muy precisas. Es una gran confusión. Primero, ¿por qué la plata de todos los argentinos va para el padre Tano, el padre Don Fulgencio o el padre Manurio? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, preguntemos, el padre Tano, ¿qué sabe de obra? ¿Es arquitecto? ¿Es ingeniero? No importa, no importa. El Estado decidió tercerizar. Punto. Y desentenderse. El señor Petito Tevez. Petito Tevez. Tercerizar y desentenderse. Petito Tevez, ¿de qué trabaja? ¿Es historiador de Maradona? ¿Es historiador del barrio? Juan Manuel Petito Tevez. ¿Es sociólogo? ¿Es bibliotecario? ¿Es becario del Coniceto o un chanta? Hombre de Grabois. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué no podemos preguntar el movimiento de trabajadores excluidos por qué manejó tanta plata y encima se enojan porque les preguntan? Si muy excluidos no están siendo, ¿no? No, no, no. Y hay otra cuestión central. Si yo quiero hacer algo en Jujuy, ¿mando la plata a Jujuy o a Avellaneda? ¿Es mejor mandarla a Jujuy o no? Bueno, pero además la sede... Pero la mandaban, en este caso, la mandaban a la matanza. La sede de la cooperativa, querido Pablo, Diego Armando Maradona, no una multinacional de obras, que hacen grandes obras, que hacen hospitales para millones de personas. La sede de la cooperativa, Diego Armando Maradona, estaba en la matanza. Pero Luis, ¿por qué tiene que darle la plata? Si yo quiero hacer un hospital mañana, voy y te meto y presento una licitación. Bueno, ahora está frenado el tema de la obra pública. En el gobierno anterior, se licitaba para hacer un hospital, el que sea, y se presentaban 30, 20, 2, 3 o 4 empresas, el pliego, lo pagaban, competían, presentaban los precios, el plan de obra y demás. ¿Qué es esta gente para hacer obra? ¿Qué sabe de obra? ¿Con quién competían? ¿En base a qué se sacaban los presupuestos? ¿Cuál era la guía del dinero? ¿Me entendés? ¿Cuál es el justiprecio? Por eso, muy bien lo que decís, perfecto, es para aplaudir. Por eso, la CIGEN le empezó a marcar todas estas irregularidades. Che, hay un montón de obras no terminadas. Che, hay obras que vos tenés la sede en la Matanzi. No podías ir ni a Jujún ni a Córdoba a hacer obras. A Córdoba fueron, a tu Córdoba, Pablo. Pero acá nos está faltando. Hay alguien que diseñó este reparto deliberado. Máximo. Porque antes de que esta gente reciba ese dinero, hay alguien que decidió dárselo. Y todavía, todavía no los veo, ¿eh? Todavía los que tocaron el botón para que esto se produjera, todavía están ahí, ¿eh? Y esto no cierra si no están ellos antes que esto. ¿Te acordás que lo mostramos? Le digo, déjame que diga esto, pará, pará. Le digo al gobierno y le digo a la justicia, una vez más. Porque está bien, grabó y ahora van por Belibón y están todos, los conocemos. Ahora, reitero, esto fue sistemático. Esto fue un plan sistemático de tercerización, desvío de fondos, con todas las carencias que acaba de enumerar Esteban, deliberadamente. Entonces, ¿esto cierra el paquete investigativo? Si empiezan a traer de las narices a los ministros de Desarrollo Social, a los responsables políticos y económicos directos y primarios del Estado. Al ministro de Economía. Por ejemplo, el ministro de Economía, ¿correcto o no? ¿Ustedes se acuerdan que nosotros hablamos de una especie de triángulo de las Bermudas, donde estaban Máximo, Pérsico y Grabois? ¿Y saben quién viene arriba de Máximo, Pérsico y Grabois? Ya que estamos hablando de la Iglesia, yo le pido que presten atención a este informe exclusivo, con información inédita. Le puso Silvina Martínez. ¿Cómo le pusiste, Silvina Martínez? Bueno, le puse, mirá la carátula que armaba la producción, que está muy buena. En el nombre de Dios, así empieza el informe, pero de Cristina Kirchner también. Porque así era como se presentaban, o como armaban toda esta estructura, estos padres, padres K o estos curas K que estábamos mencionando. Mirá, te muestro primero el flyer con el que están dando a conocer esta misa que se va a llevar a cabo este miércoles. Con la comida, no. Equipo de sacerdotes de villas y barrios populares. Te dicen que no es política, pero cuando entrás y empezás a ver, te están diciendo que hablan de una misa política, claramente. Pero mirá, también encontré que no solamente le entregaban plata al Padre Tano, sino que también le daban terrenos del Estado. Así como hicieron con sindicalistas, así como hicieron con Grabois. Al único, al único cura. Mirá. Perdón, ¿le podemos empezar a llamar al Padre Tano, que mucho respeto, que quieren el señor Nicolás Angelotti? Porque eso también, viste, con onda. El Padre Pepe, el Padre Tano, el Padre Pupi, el señor Nicolás Angelotti, que debe tener DNI, etcétera, etcétera. Sí, sí, totalmente. Bueno, mirá, acá te traigo un caso. Ciudad Evita, todos en La Matanza, 36.200 metros cuadrados, en Avenida Crovara 5650, en enero del 2023, destinado al proyecto San José Puerta Abierta. Vas a encontrar que todos se llaman muy originales los nombres. Acá tenemos la resolución de la Agencia de Bienes del Estado, donde le están entregando el inmueble. En el otro caso, mirá, en septiembre del 2023, 27.323 metros cuadrados, también en Ciudad Evita. ¿Para qué? Proyecto San José, Encuentro y Esperanza. No eran muy originales. El siguiente, acá ves también, la resolución, donde están entregando esto. Muy seguidito, y casi todos en 2023, también, 25 de septiembre, 10.609 metros cuadrados, calle El Pindó, en Ciudad Evita, destinado al proyecto San José, Encuentro y Comunidad. Todos se llamaban casi igual. A ver, perdón, ¿qué escándalo? ¿Qué escándalo? Le regalaban terrenos de hectáreas. Exacto. De hectáreas, así como se los regalaban, y Silvina Martínez lo descubrió, a sindicatos, detectamos como a seis sindicatos, le regalaban, o le concesionaban por 30 años, terrenos en Ezeiza, que son espectaculares, carísimos, les están regalando terrenos a la iglesia. ¿Por qué? Y no es a la iglesia. A ver, porque no es a la iglesia. A la iglesia no estaría mal. Exacto, y no es a todos los curas. Porque si yo empecé a mirar todas las resoluciones, porque vos decís, bueno, hay muchos curas... Son los curas alineados. Entonces, se lo regalan a un cura kirchnerista. A uno solo, porque ni siquiera es a todos los que eran kirchneristas, ni siquiera es a todos los que pueden encargarse de los pobres. Claro, era persona física y jurídica. La persona jurídica era en cooperativa, no era la iglesia. Claro, acá te ponen, obispado de San Justo, pero es para este proyecto, que este proyecto lo manejaba, bueno, este cura particularmente. Sí, bueno, pero pará, pero el obispo de San Justo... Acá me estaban pasando hace un rato, nos estaban viendo, el cura de San Justo debe tener algo para decir. Pero, ¿qué te parece? Sí, sigo, 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 sigo lo que tengo más placas. Mirá, el otro caso, calle Afta, también en Ciudad de Vita, La Matanza, 6.800 metros cuadrados, primero de diciembre del 2023. Proyecto San José, Encuentro y Diversidad, siempre lo mismo. Y el último caso, acá lo tenés, mirá, esta es la resolución. En kilómetro 20, autopista Riccieri, 44.450 metros cuadrados, el 4 de diciembre, antes de terminar el gobierno, el proyecto San José, Encuentro y Amistad. Bueno, son cinco, cinco terrenos que fueron entregados en el 2023 a esta agrupación que tiene como el padre Tano como líder, pero no hay antecedentes que se haya entregado a otro cura este tipo de terrenos. Bueno, pero pará, el padre Tano Angelotti se llama. Sí, el señor Nicolás Angelotti, y no sé cómo se llama la agrupación. En una organización vertical, como es la Iglesia Católica, responde hacia arriba al obispo. Creo que hay dos obispos en La Matanza, uno en La Ferrere, si no me equivoco, y el otro en San Justo, que deben tener algo para decir. Porque si esto figura, obispado de San Justo, por más que haya sido direccionado al padre Angelotti, debe tener algo que ver. Ante la presencia del obispo de San Justo, dice, o leí mal. Bueno. Del obispado de San Justo. Sí, exacto, dice así. Por eso. Entonces, sí es a la Iglesia. No, bueno. Sí es a la Iglesia. Pero pará, pero está bien. Y después del obispo de San Justo. ¿El obispo de San Justo a quién responde? Yo no conozco el detalle de la jerarquía eclesiástica. Bueno, la conferencia episcopal, y luego... Y la conferencia... Obviamente. En una monarquía al Papa. ¿Se acercaron? Al Papa. El arzobispo de La Ferrere es Monseñor Torres Carbonell y el de San Justo Monseñor Eduardo García. Algo deberían decir. A ver, y perdón, porque yo pregunto, porque cada vez que yo digo, che, ¿a usted les parece la señal y los mensajes que manda Bergoglio? Me dicen, no, Bergoglio no hace política en la Argentina. Sí, hace política, sí. Pero debería estar informado de esto, ¿no? Yo entiendo que sí. O no llega, o no. O es información tan finita que no llega hasta... Habló una hora diez con Kicillof. Y creo que se vio dos veces. Algo deben haber hablado de todo esto. No, y previamente, cuando fue... Y Milley le contó esto. Javier Milley fue con Petobelo y le contó esto. Y le contaron. Así que está informado está. Sí, sí. Obviamente que está informado. Dicen que el Papa dijo hijos de puta cuando le contaron sobre esto. Pero bueno, públicamente no dice nada. Están todos sus derechos, al menos decir nada. Y también es cierto que es un jefe de Estado de otro país y alguna declaración de él puede tener un involucramiento en la política de otro país. También eso es cierto. Pero por lo bajo parece que lo hace. Lo que acá queda claro es que ahí otra vez volvemos, y seguro la culpa de los periodistas que hacen sobres interpretaciones. Acá otra vez mostrábamos una encuesta. ¿Quién es el jefe de la oposición? Nadie. Nadie. 47%. Cristina, 26%. Kicillof, 12%. Quieren que la oposición sea la iglesia. Están buscando que la estructura de la iglesia se convierta en la oposición. En la principal oposición a mi ley. Que el mascarón de proa y la estructura... Porque es difícil cuando tenés la iglesia en contra. Sí, claro. Es muy difícil. Pregúntale a Aníbal Fernández. Ahora, ya que estamos hablando de iglesia, hablemos de quienes se apropian de la iglesia, la usan, y además hablan como si fuesen los dueños del mundo. Con este nivel de, yo te diría, de falta de respeto, cuidado, me llevas de la mano, Larry, Grabois y la salud mental. ¿Qué vamos a mostrar primero para entrar en este capítulo? Bueno, Pabellón del Borda es una nota de La Nación que firma Fabiola Zubach y dice, tras los dichos de Grabois, psiquiatras rechazan expresiones sobre salud mental para descalificar. ¿Ustedes recuerdan entre las barbaridades que dijo, chicos, entre las barbaridades que dijo Grabois la semana pasada, una que tenía que ver con, parecen, no sé qué, de pabellón del Borda, hay mucha frula, pongámoslo y lo analizamos. Te lo di también, te lo digo con, a ver, con el respeto y el amor a todos mis compañeros que están haciendo un proceso de recuperación de sus adicciones o con algún tema de salud mental, los compañeros de la colifata que fui abogado, de verdad, en la oficina del presidente, hay mucha frula, hay mucha ginebra, y es un pabellón del Borda, loco. O sea, son gente que está muy mal, además de ser hijos de frula, hijos de su madre, son gente jodida, jodida. ¡Wow! Yo te digo, sabés que me encanta estar en este programa, pero me niego a seguir hablando de Grabois, te lo dije el otro día, Luisito querido. ¿Por qué no buscamos cosas coherentes, Grabois? Porque te voy a hablar de la barbaridad que dijo Grabois. Busquemos coherente, a ver si tenemos una noticia, porque si no, deja de ser noticia. ¿Me entendés? La noticia es lo extraordinario, no lo usual y ordinario, entre otras cuestiones, ¿no, Luisito querido? Busquemos alguna coherente, entonces tenemos una noticia. No, está bien. ¿Se entiende donde voy o no? Oye, hice una pregunta y yo tengo... Quiero responderte. Porque Grabois, entre otras cosas, fue candidato a presidente, y porque Grabois está hablándole a muchísima gente de una manera en la que no tiene derecho a hablar y que se tiene que cuidar, y si no se cuida, nosotros tenemos la obligación de decir, che, no podés escudarte en que fuiste abogado de los chicos de la colifata para decir la barbaridad que dijiste. Para mí le habla, disculpame que te sienta con vos, sabés lo que te quiero y respeto. No, no, pero podemos disentir. Le habla cada vez a menos gente. Grabois, de hecho, no lo votó nadie, sacó poquísimos votos, perdió linterna con masa, por mucho perdió con masa, con toda la plata y la estructura que había atrás, convocó a marchar contra la ley de base, no fue nadie. Mi ley, Grabois le habla a una inmensa minoría de la Argentina, no es que le hable a la mayoría. Y maneja muchas cosas. No lo ves a una persona de clientidad. Perfecto, no hablemos de Grabois, o hablemos cuando tengamos ganas. Yo no lo voy a dejar pasar a Grabois, porque hace daño y sigue haciendo daño, así que no lo voy a dejar pasar. Pero hablemos de la senadora López, que dijo más o menos lo mismo, mirá. Necesitamos trabajar urgente en un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como mi ley, que considero que es un enfermo mental, que por definición, y permiso para leer, que por definición se denomina un enfermo mental como trastorno de la salud. Es decir, trastornos que afectan en el estado de ánimo del pensamiento y del comportamiento de las personas. Se preguntarán para qué. Para que el que desee sentarse en el sillón de Rivadavia u ocupar otro cargo y quiera dirigir al pueblo argentino, sean aptos psicológicamente. Bueno, voy a decir algo, ¿no? Creo que la senadora, para decirle enfermo mental a mi ley, tuvo que leer, ¿no? Sí, es verdad. Y creo que tiene prohibido, me parece. Sí, sirve el permiso. La caridad, bien entendida, empezaría por casa, senadora. Yo me preocuparía por mi dificultad o su dificultad para poder elaborar tres conceptos y tener que leerlos, ¿no? Un poco carente de expresividad, tal vez, contenido. Eso es el kirchnerismo. Esto es el kirchnerismo. Es el daño... ¿Sabes qué? Hay una cosa entre la agresividad y la violencia. No me quiero poner... La violencia es agresividad pervertida. Es la perversión puesta al servicio de un plan estratégico. Me estaba acordando, y lo pasamos hace un rato, cuando hablamos de cura... Hay que llamarlos curas kirchneristas. Sí, hay que llamarlos curas kirchneristas. Me acordaba de Paco Olveira, ¿eh?